como están amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy con un motoblog porque si tengo que hablar un poco y desfasarme de todo este desastre llamado vida en esta que es la ruta que va de camino a tozawa calceta un poco distorsionada eso sí pero es dando lo mejor de mí en este pequeño motoblog uy que lindas vaquitas lo que van a ver va a ser unos 20 30 kilómetros de recorrido de punto a punto b con distintas interacciones porque hago esto es porque quiero que también aprecien un poco de lo que es la ruta de lo que yo hago día por día este día en realidad se grabó a las cinco de la mañana un día lunes 5 o 6 de la mañana entonces este yo tenía que entrar a clases porque yo estudio y soplebo le dicen no tengo que llegar lo más rápido posible no se puede ver el kilometraje o sea cuántos kilómetros por hora iba porque todavía no no tengo un programa el cual me ayude a determinar ese tipo de cosas más sin embargo no sé por qué la fecha sale roña no sé si hay problemas de con la cámara no sé si no la configurado bien pero ahí se va como ven desde aquí empieza la ruta hacia la izquierda puedes ir a lo que es este tozawa provincia perdón cantón de de lo que es este manaví y el recto tal cual como se ve en el letrero calceta algo que comentarles pues si yo quería hablar acerca de un tema y es que las cosas han ido muy bien en el canal a pesar de que llevo muy poco tiempo subiendo bueno ya llevo seis meses en realidad yo esperaba llegar un poquito más de suscriptores al final del mes pero yo sé que no ha sido muy constante y activo yo creo que esa es la principal razón los talks van yendo bien en los reviews van yendo bien a la gente le está gustando lo que está viendo aparentemente eso y créeme que me gusta muchísimo cuando yo puedo ayudar hoy esa parte del camino es fea fea tosca es horrible este cuando yo puedo ayudar a gente en la cual cumpla sus sueños sus metas sus ideales no sé si me explico yo siempre trato de hacer las cosas bien para el resto y con lo que estoy haciendo yo siento que puedo llegar más lejos los sueños se cumplen y poco a poco he ido consiguiendo lo que merezco con el tiempo también quiero tener una mejor go pro poder ir hablando mientras yo manejo creo que sería idóneo porque en la cabeza de una persona se crean muchas cosas situaciones y al tener este la cámara puesta al lo que es de la moto y siempre voy con ese miedito de que si se está grabando bien será que si está saliendo bien y si no está saliendo bien y esto lo otro y toco el botoncito para ver si está grabando y veo que esté bien el sonido y en cambio el sonido no se graba muy bien y no se escucha mucho el poder del motor bueno que la pesar que la Daytona Force es una excelente moto no es tampoco la gran cosa en cuanto a su sistema de motor más sin embargo es súper cómoda y para mí me gusta me gusta lo que hago a su vez este el camino que yo trazo de aquí es un poco corto pero es como un ideal un inicio porque me gusta me gusta por mí fuera grabaría un poco más los vídeos que yo hago demostraría más lo que yo siento en través de la ruta si se dan cuenta ahorita en este tramo que yo me subí al muro se distorsionó por el movimiento del mundo entonces no no queda igual lo que esté la cámara y yo espero conseguir algo que les muestre la calidad poder seguir haciendo esto que de verdad me gusta muchísimo y espero a ustedes también les gusta conocer más motos darles una idea ya tengo un próximo vídeo la discovery 7 125 que muchos me están preguntando si es o no es una buena moto para mí es una excelente moto creo que de eso se trata el siguiente review de la próxima semana que más se vienen talks contenido un poco de todo siempre trato de que la gente disfrute de lo que hago aquí como podemos ver llegamos a la estancilla que la estancilla está a unos 4 o 5 kilómetros de lo que es los aguas y ahí en adelante pues está calceta que está a unos 12 kilómetros de la misma ruta no sé quiero mostrarles todo el paraje porque me gusta bastante los dejo con más el vídeo creo que el objetivo es claro si se dan cuenta aquí algo que yo he notado mucho en estos pueblitos que yo manejo es que la gente aquí en ecuador maneja mucho su ritmo si yo les mostrar un día una pequeña ruta de cómo voy de mi casa de donde yo alquilo porque en realidad no tengo casa fija hasta donde es lo que que es la universidad donde yo estudio van a ver como 30 personas andan sin casco se pasan los rojos y van de aquí para allá todo es un vaivén indescriptible llamado país tersemundista y si se lo puedo enseñar a través de la cámara más que mejor entonces yo entiendo que la gente venga y haga ese tipo de cosas pero bueno yo disfruto del viaje y me gusta enseñarles parte de lo que yo hago a pesar de que el contenido no es muy bueno pues este es bonito aquí se vuelve a cortar el vídeo pero es porque me compré un muro no se ve en la cámara no se logra apreciar pero me dolió un mundo cuando baja y sube la moto de una y es un teléfono indescriptible este que más que más puedo contarles bueno como les digo ya tengo un próximo vídeo estoy haciendo las cosas bien en cuanto al canal quiero que sigan creciendo poco a poco vídeo tras vídeo y quién sabe algún rato volviendo a mirar conseguir los mil, si se dan cuenta ahí me comí otro muro y también me dolió conseguir los mil suscriptores y las 10 mil horas de reproducción que con eso yo ya podría empezar a monetizar que no sería mucho pero ya sería un tacto fijo a su vez pues este ir generando de esto no solo contenido para ustedes sino un contenido que me genere ingresos a mí y yo poder ir mejorando tanto la calidad de los vídeos, conseguir una mejor resolución en cuanto al canal hacer que las cosas se vean bien, intentar que todo vaya de la mejor manera a pesar que la ruta pues este es un poco corta, el objetivo es claro y yo quiero tanto como en este como en cualquier otro vídeo decir lo siguiente siempre que ustedes vayan por una moto o por un vehículo cómprenlo, tenganlo, sueñenlo, o sea yo estoy acostumbrado yo incluso soy asistente de cráter a doy clases y hacer ese tipo de cosas me motiva a seguir cumpliendo mis metas el objetivo es una Honda CBR50 y yo espero poder conseguirla y con ella ustedes puedan ver piques que eso es algo que también quiero hacer, yo quiero poner a picar a distintas motos que corren entre ellas que haya también esa parte de contenido del canal, tengamos review, tengamos todo tengamos motoblog, tengamos competencias entre motos todo, todo, todo lo que es más que nada aquí en Ecuador sus motos chinas, motos originales que son bastante comunes entonces quiero que todo eso esté conclavado en todo lo que es Dante al Volante porque somos un algo, un porqué y estamos haciendo las cosas bien, yo estoy muy contento de que el canal siga creciendo de que las cosas sigan funcionando y les aseguro que aquí en adelante van a haber más rutas vamos a intentar que eso salga de la mejor manera van a disfrutar de más contenido vamos a que todo crezca que todo crezca y semana tras semana un video nuevo y si las cosas vienen bien dos veces por semana y si es dos veces por semana pues que tengan más de 200, 300 visualizaciones que todos los videos lleguen a mis visitas son tantas cosas que pueden suceder y espero que pasen porque todo está en base a lo que uno necesita y no es por nada, a esta hora del día cuando ya tú estás súper cansado, súper débil, llevaba creo que hora y media, menos de una hora de viaje pero yendo a full, forzando el motor, tenía que entrar a las 7 y creo que a esta hora ya eran 7 y 20, 7 y 25 entonces me limité mucho a y si, y si llego y si no llego y si esto y lo otro, entonces ya cuando faltaba súper poco dije no, sigamos, sigamos, sigamos y voy a aprovechar a utilizar la cámara porque quería grabar desde antes pero la cámara grababa muy poco, solo creo que graba entre 20 y 25 minutos y tengo que ver que parte del video dejo, que parte del video corto, cuando grabar cuando no grabar no tengo una buena batería entonces son detallitos que de verdad hacen que las cosas cambien lo único bueno es que la moto está súper limpia y no les puedo mostrar fotos pero está limpiecita y en cambio estos días aquí ha estado llueve, llueve y eso sí que era coraje, cuando no se saca la madre limpiando la moto para que después, por arte de magia, llueva y se ensucia entonces me desvié del tema principal pero saben a lo que me refiero si ustedes tienen algo cúmplanlo, busquenlo, sueñenlo y van a ver cómo lo consiguen porque en esta vida nada es fácil yo espero que en unos 5 o 6 años tener la moto de mis sueños hacer lo que yo quiero y estar viviendo este pequeño gran sueño este pequeño gran proyecto que para mí es una de las cosas más lindas que he hecho sin nada más que decir los dejo con la última parte del video no es una ruta muy larga como les mencionaba disculpen la fecha de abajo y que disfruten nos vemos la próxima semana con un video nuevo ¡Suscríbete! 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 Chau, chau. 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 Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Espero les haya gustado el video. Ya saben qué tienen que hacer. Darle like, comentar, compartir. Conmigo será hasta la próxima semana con un nuevo video. Nos vemos. Adiós.